Bienvenidos vecinos de Wisteria Lane, hoy les traigo el piloto de una de las series más divertidamente dramáticas que vi en mi vida. Si gente, estoy hablando de The Sparrow's Housewives o Amas de Casa Desesperadas. Una serie que se hizo tan famosa que tuvo versiones latinoamericanas y entre ellas una argentina, pero ninguna pudo superar a la original. Así que los invito a volver a la calle más famosa de Fairview y empezar todo de nuevo. ¡Poneme la intro! Arrancamos conociendo a Mary Alice Young, un ama de casa que vive en los suburbios de Fairview, con su esposo Paul y su hijo Zach, y aparenta tener una vida perfecta. Pero... El jueves pasado, después de hacerle el desayuno a su familia, pintar una silla y lavar la ropa, Mary Alice agarró un revólver que nadie sabía que tenía y se pegó un tiro. ¡No lo puedo creer! Su vecina super entrometida Martha Hoover descubrió su cuerpo y no perdió ni un segundo en apropiarse de su batidora. ¡Qué desgraciada! Pero por lo menos primero llamó a la ambulancia. Corte a el funeral de Mary Alice, con todos los vecinos de Wistiera Lane yendo a la casa de los Young a darle sus condolencias a la familia. Entre ellos, las cuatro mejores amigas de Mary Alice. Esta es Lynette Scabo, que era ejecutiva en una empresa de publicidad, pero después quedó embarazada y su marido Tom tuvo una brillante idea. ¿Que por qué no dejas de trabajar y sos mamá de tiempo completo? Y dicho y hecho, así que ahora Lynette pasa sus días ocupándose de la casa y cuidando a sus cuatro diablitos. Digo, hijitos. Después está Gabriel Solís, una ex modelo que está no muy felizmente casada con Carlos, un empresario adinerado. Esta es Brie Van de Kamp, que cocina como chef, es excelente jardinera, se hace su propia ropa y hasta se da maña para la decoración de interiores. O sea, la esposa y madre perfecta. Para todos menos para su familia. Y por último tenemos a Susan Mayer, que es ilustradora de libros infantiles y vive con su hija Julie, ya que su marido la dejó por su secretaria hace un año. ¿Que por qué se suicida la gente, mamá? ¿Que por qué son infelices? ¿Que la señora Young parecía feliz? ¿Que debe haber estado fingiendo? Cuestión que las cuatro amigas se juntan a charlar en la misma mesa donde las recibía Mary Alice para hablar de sus problemas. Y Brie les cuenta que Paul le pidió que ellas se encarguen de empaquetar la ropa de su esposa porque él no se anima. Que no puedo creer que Mary Alice no nos haya pedido ayuda si tenía un problema. Que ella no tenía problema, si no lo hubiésemos sabido. Que se pegó un tiro Gaby, algo le pasaba. Tiene razón. Y seguro que tenía algo que ver con Paul, que tiene una cara de turbio que, mamá mía. Seguimos conociendo vecinos. Este es Mike Delfino, un plomero que recién se muda al barrio desde Los Ángeles. Y Susan ya se lo está imaginando lubricándole las cañerías. Solo quiero coger. Mientras tanto, Linette se acaba de dar cuenta que tres de sus hijos están de los más divertidos chapoteando en la pileta. Ay no, por favor. Que estamos en un velorio, salgan de ahí ya mismo. Que ni en pedo, que queremos nadar y no podés detenernos. ¿Y qué hace Linette? ¿Qué hace gente? ¿Qué? Se mete en la pileta y lo saca de los pelos mientras todos los vecinos miran. Me voy a morir. Después se disculpa con el viudo y se va a la goma. Mientras Paul se queda mirando la pileta con cara de loco. Algo está pasando. La mañana siguiente, la vida sigue para todos los vecinos de Gustela Lane. Y Julie decide ir en misión de reconocimiento a lo de Mike con la excusa de que perdió su pelota. Que no está en pareja, enviudó hace un año. Que no puedo creer que haya sido sacarle información. Que vi cómo lo mirabas y hace mil años que no tenés chingui chingui, mamá. Invítalo a salir. Entonces Susan se va lo de Mike con una planta de regalo. Pero antes de que pueda decir nada, aparece Edi Britt. Una divorciada que puede oler un hombre soltero a kilómetros. Y no le hace asco a nadie, ni siquiera a los curas. Mi amor, creo que tienes competencia. Y así comienza la pelea por Mike Delfino. Que ¿por qué no pasás por casa esta noche a revisarme las cañerías? Y parece que Edi la está ganando. Pero la... Corte A, Gaby discutiendo con su marido porque no quiere acompañarlo a su cena de negocios. Que el señor Tanaka siempre me toca el culo. Que ese tipo me hizo ganar una fortuna. Si te quiere tocar el culo, déjalo. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Pero el único hombre que Gaby quiere que le toque el culo es su jardinero, John. Que está más bueno que cerveza fría en verano. ¿Ventilador, por favor? Mientras tanto, Bri está discutiendo con sus hijos. Que queremos comida normal, no alta cocina. Que estuve tres horas cocinando este osobuco. Que nadie te pidió que hicieras eso. Que no vas a decir nada, Rex. Que sí, pasame la sal. Me parece a mí otra está chupando un huevo. Cuestión que pasan los días y sigue la rutina del día a día. Lynette no aguanta más cuidar a los cuatro pibes sola. Y está dele que te dele, dele que te dele, llamando a su marido para que se digne a volver de su viaje de negocios. Que si no me devolvés la llamada, nos subimos los cinco un avión y vamos para allá. ¿Te quedó claro? Encima se encuentra con una ex compañera de trabajo en el supermercado que le recuerda lo exitosa que solía ser. Que cómo va la maternidad. Que es el mejor trabajo del mundo. Corte a Gaby charlando con su chongo sobre su matrimonio. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, volvemos con... Gaby charlando con su chongo sobre su matrimonio. ¿Que amas a tu marido? Que sí. ¿Que entonces por qué hacemos esto? Que porque no me quiero despertar una mañana con ganas de pegarme un tiro. ¡Pará! Nos vamos con Susan, que esa noche vuelve al ataque con Mike. O por lo menos lo intenta. Pero. Que Olu. No puede ser, boludo. Que vine a traerle algo de cenar a Mike. Que vos necesitabas algo, Susan. Que se me tapa un caño. Que busco mis herramientas y te lo voy a destapar. ¡Ay, no! Entonces, Susan tiene que salir corriendo a su casa a tapar la cañería con todo lo que tiene a mano. Así Mike no se da cuenta de que era toda una excusa. Mientras tanto, la familia Bandicamp salió a cenar afuera. ¡Qué bueno ver a Bri tratando de ser flexible con la comida! Seguro que todo va a ir súper bien. Que quiero el divorcio. ¿Y qué hace Bri? Gente, ¿qué hace? ¿Qué? Se va a buscarle un poco de ensalada a su marido. ¿Qué? Pero está tan shockeada y distraída que le pone cebolla. Y Rex es alérgico a la cebolla. Así que terminan todos en el hospital. De vuelta en Wistiera Lane, Zack, el hijo de Mary Alice, se despierta en medio de la noche por el ruido que está haciendo su padre, que está desenterrando algo escondido en el fondo de la pileta. What the fuck? Una semana después del funeral de Mary Alice, el marido de Linette por fin vuelve a casa de su viaje. ¡Cloria Leo! Y marcha un poco de chingy chingy marital para aliviar el estrés. Que mirá que no tomé la pastilla, así que usa preservativo. Que na, arriesguémonos. Que paf. Mientras tanto en el hospital, que no puedo creer que me quisiste matar. Que me distraje, fue un accidente. ¡No te creo! Cuestión que Rex le dice que no aguanta más la persona fría y plástica en la que se convirtió. Que extraño a la mujer con la que me casé. La que quemaba las tostadas y se reía. La necesito a ella, no a esta cosa perfecta que sos ahora. ¿Y qué hace origen de qué? Se va a llorar al baño en una escena que me parte el corazón. Pero cuando vuelve a salir, está de vuelta perfecta. Corte a Carlos, sospechando que el jardinero lo está recagando, pero no con su esposa. Que este tipo no cortó el pasto, lo voy a rajar a la mierda. Que sí, lo cortó. No lo ves porque está oscuro. Por suerte se le hace tarde para una fiesta, así que se tienen que ir. Pero... Ni bien se asegura que su marido está entretenido, Gabi vuelve a los pedos a su casa y se pone a cortar el pasto en el medio de la noche, gente. Sí, con el vestido y los tacos puestos. Me encanta. Después vuelve a la fiesta como si nada y se sale con la suya. Al día siguiente, Carlos cree que estaba confundido. Pobre luz. Nos vamos con Susan, que ella acaba de enterar que Edie invitó a un hombre a cenar a su casa esa noche. Y está segura que se trata de Mike. ¿Y qué hace gente qué? Se mete en lo de Edie sin invitación, con la excusa de pedir prestado un poco de azúcar y los escucha arriba enfiestándose, dele que te dele. Pero qué mierda. Y todo es tristeza y depresión. Susan se toma un minuto para comerse un chocolatito en el living y para prenderle fuego a la casa a Edie accidentalmente. ¿Qué? Sí, gente, se está quemando todo. ¡No, Dios, por favor, no! Susan trata de apagar el fuego, pero solo consigue empeorar las cosas. Así que sale corriendo, dejando su jarra medidor en el piso. Y la casa de Edie echa pelota. Pero tranquilos, que Edie está bien y Mike también, porque en realidad estaba en el cine, no adentro de la casa. Edie estaba con otro hombre. ¿Qué? Sí, gente, Susan le quemó la casa por nada y encima se hizo la revoluda y no le dijo a nadie. Es de lo peor esta piba. Que Edie va a estar bien, es fuerte, va a sobrevivir. Que todas encontramos cómo sobrevivir. En las escenas finales del episodio nos damos cuenta que Mike tiene un arma y lo escuchamos hacer una llamada misteriosa. Que todavía no averigüe nada, pero me estoy acercando. Tengo miedo. Y las amigas de Mary y Alice van a empaquetar sus pertenencias y encuentran una carta con una amenaza entre su ropa. Que sé lo que hiciste y me da asco. Lo voy a contar. Que la recibió el día que murió. ¿Qué está pasando? Y listo. Ahí como nos dejó ese final, eh. Si quieren saber cómo sigue la historia, ya saben, denle muchos views, muchos likes y mucho, pero mucho amor en los comentarios. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.